Es hora de elegir. Es hora de tomar una decisión. Gracias a usted, Xen, el mundo fronterizo está ahora bajo nuestro control. Menudo trabajo ha realizado. Me ha dejado impresionado. Sin rencores, señor Freeman. Bueno, parece que no vamos a trabajar juntos. Gordon Freeman en carne y hueso. Bueno, en carne y traje de protección. Me he tomado la libertad de librarle de sus armas. En cualquier caso, la mayoría era propiedad del gobierno. Con respecto al traje, creo que se lo ha ganado. Gracias a usted, Xen, el mundo fronterizo está ahora bajo nuestro control. Menudo trabajo ha realizado. Me ha dejado impresionado. Por eso estoy aquí, señor Freeman. He recomendado sus servicios a mis jefes y me han autorizado a ofrecerle un puesto de trabajo. ¿Están de acuerdo conmigo en que tiene usted un potencial ilimitado? Ha demostrado ser un hombre resuelto, por lo que supongo que no tendrá problemas para tomar una decisión. Si está interesado, entre en el portal y lo interpretaré como un sí. En otro caso, bueno, puedo ofrecerle una batalla en la que no tendrá oportunidad de ganar. Todo un desencanto después de lo que ha logrado. Por eso estoy aquí, señor Freeman. He recomendado sus servicios a mis jefes y me han autorizado a ofrecerle un puesto de trabajo. ¿Están de acuerdo conmigo en que tiene usted un potencial ilimitado? Ha demostrado ser un hombre resuelto. Por lo que supongo, no tendrá problemas para tomar una decisión. Si está interesado, entre en el portal y lo interpretaré como un sí, Gordon Freeman en carne y hueso. Bueno, en carne y traje de protección. Me he tomado la libertad de librarle de sus armas. En cualquier caso, la mayoría era propiedad del gobierno. Bueno, con respecto al traje, creo que se lo ha ganado. Sabia decisión, señor Freeman. Nos veremos más adelante.